Como te extrañan, de noche y de día Tú eres el más lejos de mi vida, aunque no te lo digas, aunque no te lo digas Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Tengo un corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo un corazón contento, en aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca hice así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres el más lejos de mi vida, aunque no te lo digas, aunque no te lo digas Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día ¡Ey muchachos! ¡Hagamos la guitarra! ¡Ven a gozar con los chistes! ¡Aquí está, a pedido de ustedes, los dorados de Cartabio! ¡Aquí está, a pedido de ustedes, los dorados de Cartabio! ¡Aquí está, a pedido de ustedes, los dorados de Cartabio! ¡Aquí está, a pedido de usted, los dorados de Cartabio! ¡Aquí está, a pedido de ustedes, los dorados de Cartabio! de amor, que a cada niño que viste hace cantarles una canción, muchachos que van cantando de talas velas de tu dolor, arranca de tu guitarra una esperanza y una ilusión. ¿Por qué te alejas si sabes que yo canto para ti, mi linda flor? ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? ¿No ves que sufre mi corazón? Mírame linda, mírame amor, ¿no ves que sufre mi corazón? Hoy en la noche con tu recuerdo yo espero llorando volvente a ver para decirte que yo te quiero, te quiero tanto y te doy mi amor. ¿Por qué te alejas cuando yo estoy? ¿No ves que sufre mi corazón? Mírame linda, mírame amor, ¿no ves que sufre mi corazón? Hoy en la noche con tu recuerdo yo espero llorando volvente a ver para decirte que yo te quiero, te quiero tanto y te doy mi amor. Y en la noche con tu recuerdo yo espero llorando volvente a ver para decirte que yo te quiero, te quiero tanto y te doy mi amor. Hoy quiero hablar de amor. Ay Jenny, mira lo que ha pasado, que estoy enamorado, la culpa eres tú. El amor es a ti, no se puede saber cuando llega. El amor es a ti, no se puede saber donde está. Ahora cuesta saber si me quieres igual porque sabes que yo a ti te quiero, necesito saber si me quieres como te quiero yo. Y en la noche con tu recuerdo yo espero llorando volvente a ver para decirte que yo te quiero, necesito saber si me quieres como te quiero. Y en la noche con tu recuerdo yo espero llorando volvente a ver para decirte que yo te doy mi amor. Bienvenido, 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 bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegara, esperaba primavera, pues sabía que traía, siempre para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y te azotas a mi ventana, saludo a mi nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Temor de la esperanza, floreció en primavera, añitando aquí mi alma, este amor y dulce amor Este amor que siempre llega, llega con la primavera, y te azotas a mi ventana, saludo a mi nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor